Hola, hola, ¿cómo están? Espero y todas se me encuentren muy bien. Mi nombre es Silvia para quien no me conoce y quien ya me conoce, pues, qué bueno verlas aquí otra vez. Bueno, chicas, yo no sé quién recuerde este diseño. Aquí regresó, así regresaron, como pudieron ver, les mostré. Después de un mes, así regresaron. Tienen un mes de crecimiento esas uñas. Y como pueden ver, no traía mucho levantamiento, a pesar de que ya llevaba un mes, no traía este levantamiento esas uñas. Ahí como vieron, ya retiré el gel y retiré este, un poquito de levantamiento que les dije que casi no traía nada, era una cosita de nada. Y ya estoy, ¿cómo se dice? Con el barrilito ya la estoy preparando para alistar para la aplicación. Ahí con mi barrilito, yo le doy en el área de crecimiento nada más y listo. Oh, esa uña sí, fíjense que esa sí la traía maltratada porque me dijo que se había pegado. Y entonces yo creo que al pegarse se le levantó y ella no se dio cuenta o no sé qué pasó ahí. Pero esa uña sí la traía casi a la mitad de despegada. Y aún así no, yo creo que no se lastimó duro porque si no, pues hubiera venido luego, luego. Pero ahí este no, no se dio cuenta o al menos que el golpe fue muy leve y por eso no, no se dio cuenta que se había levantado. Bueno, ahí como pueden ver, estoy tratando de rebajar la punta porque la vamos a hacer un cambio de punta también. O sea, va a ser un relleno, cambio de punta y nuevo diseño. Ahí ya estoy aplicando mi acrílico y como ustedes saben, yo pongo dos capas de primer. Pongo una en toda la mano y en cuanto voy a poner el acrílico, pongo la otra capa. Ahí ya estoy poniendo el acrílico, les estoy mostrando que yo pongo una perlita. Cuando es un relleno, pongo la perla más o menos bien pequeñita y la trato de ponerlo más cerca de cutícula para nomás con la punta acomodarla de lado a lado. Y sellar muy bien esa área para ya quedar pareja. Y así con empalmaditas voy acomodándola y que me quede lo más pareja que se pueda para ya no limar tanto a la hora de limar. Bueno, pues, ahí les sigo mostrando para que vean bien cómo les digo que yo hago para que sellar bien bien esa área de cutícula. Ese pincel me está gustando mucho porque si se dan cuenta, su punta se presta mucho para acomodar muy bien el acrílico en área de cutícula. Y ahí esa uña pues sí me toca hacerla completa por lo mismo que les digo que venía muy maltratada. Entonces ahí rebajé todo el acrílico, quité todo el acrílico que pude para poderla hacer otra vez de nuevo, hacer nueva estructura. Pero como pueden ver me salí de enfoque y creo que se las muestro más o menos, no es mucho lo que les muestro, pero ahí pueden ver. Bueno, de ahí ya saben que ahí sigo aplicando el acrílico y termino de aplicar el acrílico y empiezo a limar. Como ustedes saben, yo limo con mi lima manual, limo laterales, punta y superficie. Entonces hago todo manualmente, ahí ya empecé. Como pueden ver, les dije empiezo laterales y punta y le doy una pasadita en superficie para terminarla con mi barrilito. Ahí creo que no mostré cómo le doy en superficie. Más bien creo que a esa no le pasé la lima en superficie, le pasé nada más el barrilito. Porque traté de que quedara bien parejita para no darle tanto limado. Y como pueden ver ahí, yo estoy protegiendo su uña y su dedo, más bien cuando estoy limando, con mi propio dedo para que no haga movimientos bruscos y la vaya a lastimar. Así los protejo y así acomodo la uña. Más bien protejo el dedo de mi clienta para que no se ande para ahí y para acá. Con la limada no la vaya a lastimar. Ahí como pueden ver, ya estoy dándole con el barrilito en la superficie. Y en estas uñas vamos a hacer un francés, pero va a ser un francés cuadrado. Y pues ahí van a ver lo que me pasó. No me acordé que este, como se dice, este diseño iba a ser en blanco. Bueno, era el francés cuadrado, pero en blanco y llevaba un delineado de plateado. Y entonces yo ya estaba poniendo mi tocó, ya para darle la finalidad. Y me recordé que llevaba este, el delineado en plateado. Y pues ya la metí a curar un minuto y encima del tocó, le puse el delineado y le volví a poner otra capa de tocó. Ahí como pueden ver, ya estoy limpiando muy bien, quitando el polvo, sacudiendo, limpiando y todo para el diseñito. Que les digo que iba como, ahí están viendo que ya estoy poniendo el gel. Y en este, ya que estaba editando el video, chicas, me percaté de que creo que les dejé unas uñas más anchas que las otras. Como el delineado, o sea, el francés como que una la dejé más ancha y la otra la dejé más... Más, ¿cómo les diré? Más delgadito el pincelado, la pincelada pues. Hasta que estaba viendo, estaba editando el video, me percaté de eso. Ay, a ver, no sé si ella se daría cuenta o no, pero no me dijo nada. Ahora que regrese, veremos. A ver qué dice. Bueno, ese es el francés que les dije que va a llevar, que es un francés cuadrado. Y ahí como pueden ver, ya pues estoy haciendo el francés. Esa uña creo que fue la del dedo meñique y la anular, o dedo... Sí, es anular creo. O no sé cómo le dicen de ese dedo. El chiste es que esas dos creo que fueron las que dejé más gruesas. Y ahí como pueden ver, ya estoy haciendo la uña del dedo pulgar. Y se las dejé este, lo más cerquitas que pude, para que vieran qué tal estaba dejando el sellado. Y cómo había quedado mi área de cutícula. Pero creo que me salí de enfoque y pues ya no les mostré más. Ahí es donde les dije que me equivoqué. Como pueden ver, ya estoy poniendo mi toco. Y le hace falta el delineado. Pero lo bueno que tiene arreglo, así que no hay problema. Ya se lo hice. Y volví a poner el toco. Bueno, ya que llegamos hasta aquí. Y si ustedes llegaron hasta aquí de este video. Les doy gracias, gracias a todas las personitas que se han unido a mi casita. Muchas gracias por unirse. Y a las que no se han unido. Las invito a que se unan. Que todo es gratis. Y que algo de lo que yo les muestre pueden... Les puede servir, pues. Y si no, pues de todas formas. Ustedes pueden ver el video. No es cierto. Bueno, les digo. Les doy gracias. Gracias a las personas que ya se unieron. Y a las que no. Las invito a unirse. Y gracias. Y si me regalan un like. Y en cuanto se suscriban. Acuérdense de tocar la campanita. Para que YouTube les recomiende mis videos. En cuanto suba video. Estoy subiendo tres videos por semana. Y aquí les dejo unas fotos al final. Para que vean que este... Cómo quedó. Espero y les guste. Muchas gracias. Hasta luego. Que Dios me las bendiga. Adiós. Suscríbanse. Regálenme un like. Hasta luego. Bye. Bye. ¡Bye!